bienvenidos a un vídeo más de recetas like recetas que porque bajas de peso bajas de peso si consumes al menos en una comida lo cambias por estas recetas vas a ver que si vas a bajar vamos a hacer un pollito vamos a utilizar la pechuga que es lo que menos grasa tiene y la vamos a poner a hervir en el microondas si quieres usar la estufa puedes hacerlo para ponerles unos pequeños orificios para que esté bien cocidito y un poco de agua y una cucharada grande de saque el saque es opcional es para darle solamente un sabor diferente y vas a ponerlo en el microondas en este caso por 10 minutos y dejarlo reposar 5 minutos dentro si lo haces en la estufa pues hay que ir checando si ya está listo y vamos a empezar un pepino y medio vamos a cortarlo así en pedazos chiquititos ya que tenemos el pepino lo vamos a poner a nuestro pollo y ya eso es todo fíjense que rápido está todo esto ya terminamos vamos a sacar el pollo pero antes de que me les digo que todavía no está listo lo saqué más o menos a los 5 minutos porque me faltó a mí ponerle la cucharada grande de saque bien todavía está crudo por dentro hay que estarlo checando pero todavía faltaba tiempo para que estuviera listo como les decía no falta ponerle el saque y ahora sí lo voy a llevar por los 5 minutos que me faltaban y 5 minutos reposando y ya está nuestro pollo listo vamos a desmenuzarlo y es súper fácil hay muchísimas maneras de desmenuzarlo voy a utilizar la forma de las aspas de la batidora este juguito es pero podemos utilizar para otras recetas lo que es lo puedes tirar si no lo puedes conservar congelado te recomiendo utilizar las aspas para desmenuzar tu pollo vean qué rápido se hace ya lo que tenemos aquí listo vamos a ponerle todos los ingredientes que te voy a decir vamos a poner nuestro pepino le voy a poner kimuchi que kimuchi es un alimento coreano que tiene bastante verdura está muy rico para que le dé un muy buen sabor espero lo puedas conseguir ahí en tu país si es de algún país y sabe dónde se venden kimuchi por favor ponlo en los comentarios para que otras personas sepan en qué país y en dónde lo venden y puedan hacer esta receta media cucharada grande de aceite de ajonjolí y una cucharada grande de ponzu el ponzu yo sé que muchos no lo manejan así que se lo voy a hacer vamos a utilizar una cucharada pequeñita de vinagre blanco y limón en este caso mi vinagre ya contiene limón así que ahora voy a poner limón y dos cucharadas pequeñitas de salsa de soya y aquí tenemos el famoso ponzu una cucharada pequeña de salsa de ostras lo revolvemos todo muy bien y eso es todo súper fácil muy rico y súper sencillo de hacer y esto ya es opcional le puedes poner cebollín y un poquito de sésamo y esto es todo está súper rico y dietético y verás que si lo cambias por una vez en tu comida y que es bajar de peso y aquí está ya la comida si comes esto todos los días bueno yo lo cambio nada más una vez a la semana para bajar de peso de todo lo que consumo para los vídeos del otro canal y que es bastante entonces si tengo que cuidarme al menos una comida y esto está súper delicioso y sígueme para más recetas de comida lights es un sabor muy japocoreano porque el quimuchi es coreano y lo demás es así como japonés y la salsa de la ceita de jonjoli le da muchísimo sabor un aroma muy delicioso y eso es muy japonés muy tipo japonés es una muy buena combinación y